Bueno, así están las cosas. Oigan, recuerden que estamos haciendo encuesta que la pregunta es... ¿Qué opinas de la salida de Bárbara Torres de la Casa de los Famosos? Está exactamente igual, lo único que cambia son los votos más de dos mil quinientos. Muchas gracias. Noventa y dos por ciento dice que ya era hora que saliera. Ocho por ciento dice que fue injusta, que fue injusta. Vótele, vótele. Vótele, vótele, vótele. Porque la encuesta se acaba y si no votó, ya no se quedó sin la oportunidad. Oye, pues, Bárbara Torres, alias Excelsa, de la familia Peluche, vivió un fin de semana, yo creo que de los peores fines de semana de su bárbaro. O sea, se le cayó un diente. Sí, una muela, ¿no? Este, se quemó. Se quemó. Muy fuerte la quemadura, estaba con una lechera, ¿no? Calentando una lechera y le explotó. La pusieron a baño María. Le fueron a llevar una porra negativa. ¡Fuera, Bárbara! ¡Fuera, Bárbara! Así le gritaban. Lo bueno es que no había un perro adentro, porque si no, también... Mirá mucho al Tomasito. Al Tomasito. Al Tomasito. Al Tomasito huye de las malas vibras. Este... Y ahí hay varias, hay muchas. Ay, sí. Y luego, este, ¿qué más le pasó? Ah, andaba con este chorrillo. Andaba con diarrea. Ajá. Bueno, lo de las hormonas, que eso ya es permanente. Y la... Ah, se formaron todos en el posicionamiento. Todos la querían fuera de la casa. Sí, todos. Ajá. Todos. Se peleó en el... Antes de la salida se peleó con Poncho y Wendy. Ajá. Y finalmente, expulsada. El público no votó lo suficiente. Fue la menos votada de esta eliminación. Se salva Wendy, se salva Poncho Benigris, y sale Excelsa. Con un repudio en el país muy grande. Esa es la verdad. A ver, yo entiendo el mensaje que al salir dio su hijo, que además la dejó en shock, Nachito. Que hoy es más famoso Nachito, ¿verdad? Sí, porque vienen sin saber absolutamente nada de lo de afuera. Y se la soltó, pero ¿cómo va? Claro. Se supone que además es un protocolo. Haz de cuenta que ella la ponen... Le muestran un poquito de lo que pasó en la casa, y luego ya se acaba el programa. Al siguiente día, los lunes, todavía está en el hotel. La llevan en la noche. O sea, ahorita está encerrada mi bárbara en un hotel sin tele, sin celular, sin nada. Exacto. La llevan al hotel sin nada de comunicación. En la noche vuelve a ver a sus excompañeros dentro de la gala, y esa noche ya queda libre para que se vaya a su casa. Pero ¿cómo para qué? Para que la reacción de hoy en la noche sea más genuina. Yo creo que eso debe estar recomendado por algún especialista para que vaya poquito a poquito. O sea, primero empieza a comer lo que le da la gana en el hotel, está en un hotel, está calmado el asunto, y ya después vuelve a la realidad, porque debe ser rudísimo, ¿eh? Porque lleva cuarenta y tantos días encerrada. Pero imagínate todo lo que tiene que resolver, la diarrea, las hormonas, lo del diente. A ver, todo tiene solución. La diarrea, un pepto bismol. Treda. Ajá. O escapar. A mí me funciona el pepto. A mí el escapar. A mí el pepto me lo frena. Y luego, este, lo del, al dentista. Ajá. Eso te va, te vas al dentista y en una hora ya estás. ¿Ok? Las hormonas. En una hora me tardé esperando el chingado dentista. ¡Jesús! Este. ¿Cómo se tarda, mire? Pero es buena onda, a mí me cae bien, también es mi dentista. Pues sí. No le bufes. Es un divo. Oye, y luego, este, ¿qué más, qué más tenía? Lo de las hormonas. Ah, bueno, vas al ginecólogo, ya. Y al loquero, ¿a qué hora? Pues sí, también rapidito, yo la, yo la contacto con mi psicóloga. Bueno. Y este, ¿y qué más? ¿Y ya? No, nomás, ya, no, ya. Ah, bueno, yo lo que haría también, y mira, yo tengo una idea, no me hagas mucho caso. No, no te preocupes, no te hago. Pero se me hace que el Nachito, junto con su familia, el esposo de Bárbara y sus otros hijos, de seguro consultaron a algún especialista, porque mira, cuando él rompe el llanto y grita esta cuestión de decir, mi mamá y va, 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 yo siento que hubo una recomendación de que vaya a él, porque este es un país de matriarcado. Ajá. Y a don, y el mensaje fue directo hacia el amor hacia las madres. Sí. Y el respeto hacia las madres como sean. Ahora sí, como dice Lupita D'Alessio, con defectos y virtudes con amor y desamor. Ajá. Entonces yo creo que alguien los asesoró y les dijeron, miran, para frenar un poco el hate, que la reciba su hijo. No, pero también ella, Bárbara, dijo en muchas ocasiones dentro de la casa que su esposo es repelente a las cámaras, que jamás iba a ir ni afuera de la casa, ni al estudio, ni a ningún lado, porque odia las cámaras. No, y que a ella no le tiene mucha tolerancia. Ajá. También dijo en la casa que el esposo, cuando salen a comer o a algún lugar, le da vergüenza el comportamiento de ella. Ok. Ok, eso lo dijo ella. Pues cómo se pondrá. Ay, pues es que no era nomás el encierro de la casa. Aquí venimos diciendo durante 42 días, perdón, hemos venido dando un resumen del comportamiento previo de Bárbara antes del encierro. El comportamiento que tuvo con Talina Fernández, el comportamiento, Maca Carriedo dice que es una buzona y que a las maquillistas las trata como si fueran sus empleadas de la casa. O sea, hay una y mil historias de Ana María Alvarado, también le gritó. Hay una y mil historias de Bárbara Torres previas. O sea, la gente dirá, es que pobrecita, las hormonas estaban encerradas. Ahora, este afán de decir que como si tuviera noventa y tantos o cien años, yo digo, abusó del discurso, ¿no? Abusó del discurso. Abusó de la lágrima y hasta el final ninguno había hecho tal. Estuvo divertidísimo, ¿no? No esperábamos menos, ¿no? Del domingo de anoche y los tres nominados pudieron show hasta el final. Bárbara lloró, se peleó ya en la línea de nominación. Ya para salir. A punto de salir, ya. Un día afuera. Sí. Se enojó, se lamentó al Poncho, a la Wendy. Quiso manipular a Wendy. Ajá, también. Quiso manipularla para que dijera algo que no había pasado. De decirle, di que me aventaron ustedes por mi menopausia. Ajá. Eso le pidió. Y ella le decía, es que no fue así. No fue así, Bárbara. No fue así, Bárbara. Tú te peleaste con todo el mundo. Poncho de Nigris por primera vez dijo un discurso perfecto. Diciéndole, a ver, Bárbara, tú estás aquí porque toda la casa tiene problemas contigo. Tú te peleaste con cada uno de los integrantes. Tú jugaste con muchos personajes. Hoy estás en el personaje de víctima. Pero es por eso que estás aquí. No tiene nada que ver la menopausia. No tiene nada que ver eso. El enfrentamiento que tuvo todo el tiempo. La manipulación. Los insultos. Porque insultó. Pero fíjate qué chistoso. Que ahora que sale dice, ay, acá ya es otra cosa, eh. O sea, ya. Ya, perdón, perdón. Perdón y borró ni cuenta nueva. Y dices, pero lo hiciste ante unas cámaras. O sea, nunca consideraste que lo que les decías podía afectarlos también a ellos en sus carreras. O sea, que decirle hipócrita a Raquel Vigorra le iba a afectar, ¿no? Que decirle miembro chico a Jorge ibas a pegarle en la hombría, ¿no? A nivel público. ¿Nunca pensó en eso? O sea, ella solo piensa en ella. ¿Estás de acuerdo? Entonces, pues ayer el discurso de Nachito, pues sí, de, ay, pues es mi madre y que no sé qué. Sí, Nachito. Pero, pues, primero también hubieras hablado con tu mamá y le hubieras dicho, mamá, dijiste unas barbaridades. No, pero también no se va el hate en las redes y es lo que él estaba reclamando. Se llevó la noche, claro. Claro, se llevó la noche. Y el problema no es Nachito. El problema es Bárbara. Y son adultos los dos. O sea, Bárbara Torres es un adulto que se tiene que ser responsable de cada palabra que dijo. Y así lo decía Ferca hoy en la mañana. Mira, Ferca escribió un tuit, que tampoco es, tampoco santo de mi devoción, Ferca, la verdad. No es tan agradable. Pero escribió un tuit y decía lo siguiente. Dice, qué fácil es tirar caquita. Pone el emoji de la caquita. Y después salir con cara de víctima. Lo que se dice con la boca se sostiene con los huevos. Fue lo que dijo Ferca. Tirándoselo a Bárbara. Tirándoselo a Bárbara perfectamente. Este, y ella también ha sido de las que, pues ha tenido que responder al hate. Porque tampoco fue una perendulce adentro de la casa. Eso. Gracias.